Bienvenidos a nuestro canal Registro, somos un canal de autos y también de tecnología, en este video les presentamos el nuevo Renault Arcana E-Tex Hybrid 2025, la SUV compacta tipo coupé hace su estreno oficial en Colombia y próximamente en otros países de Latinoamérica, a lo largo de este año 2024 hemos visto como Renault emprendió un plan para mejorar y sorprender a sus clientes y mejorar la oferta de sus autos en Latinoamérica, primero hizo lo propio en el segmento de los eléctricos con el Megane E-Tex, luego renovó la Duster y luego trajo el Cardian que refrescó su gama de crossover asequibles, pero ahora dio un golpe maestro con el estreno del nuevo Renault Arcana 2025. El nombre Arcana proviene del latín arcano que significa misterio, magnetismo y atracción, este término refleja la esencia del vehículo, una combinación de diseño elegante, tecnología avanzada y dinamismo que ofrece una experiencia de conducción única. Con ventas superiores a las 3.000 unidades en los diferentes países donde ya fue presentada, la Arcana ha conquistado el público que valora la comodidad urbana, sin renunciar al estilo deportivo y a una conducción emocionante. Este nuevo modelo importado de Corea del Sur se presentó oficialmente a los colombianos el 19 de septiembre, su llegada fue además el ingreso de la marca francesa en Colombia al segmento SUV de compactos, el más competitivo y rentable y el que mayores ventas representa hoy en día. Renault la Arcana cumple con una certa combinación entre diseño, espacio, tecnología, equipamiento, maletero y desempeño a la que le suma la microhibridación, por eso la Arcana ya es un éxito. Distinto a lo que ha sucedido con otros carros que la marca ha traído a América Latina y que pasa más bien desapercibidos, la Renault la Arcana impacta por donde se le mire. Su ex-venta carrocería que responde al estilo fastback con suave caída de techo o coupé como lo llaman ahora por efectos de marketing, se extiende a lo largo de 4,58 metros, 1,82 metros de ancho y 1,58 metros de alto, con 2,72 metros entre ejes, así es un carro de buen tamaño para su categoría. Como hubo un fuerte enfoque en la aerodinámica, el capón es muy largo y la parrilla frontal también es estilizada, con luces full LED y diurnal LED en forma de C, parrilla con patrón de rombos y entradas de aire tipo panal de abeja. Otro buen aspecto es su altura al piso de 20 centímetros, que da mucha confianza para circular en terrenos sin pavimentar y en algunas circunstancias propias de las vías de Latinoamérica. Cuenta con unos rines de 18 pulgadas, que según versión pueden ser diamantadas en bitono o ahumadas. En el apartado del interior, cuenta con las siguientes características. Faros delanteros full LED Pure Vision, cargador inalámbrico de celulares, pantalla multimedia e-assin link de 9,3 pulgadas, conexión inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, cuatro puertos USB, dos delanteros y dos traseros, más seis parlantes, cuadro de instrumento digital de 10,2 pulgadas, tarjeta a manos libres, Keyless Entry con Start y Stop, iluminación ambiente configurable, freno de parqueo eléctrico con función Auto Hold, aire acondicionado automático con salida de aire en las plazas traseras, cuatro elevavidrios eléctricos, retrovisores exteriores eléctricos, levas de cambio en el volante, apoyabrazos traseros con portavasos, maletero de 513 litros de espacio y doble piso. A estos se les suman unos acabados de buena calidad que otorgan refinamiento al ambiente, además del revestimiento del techo en color negro, asientos de combinación de cuevas, aero sintético y alcántara, tejidos en azul contraste y el logo de alpine en el respaldo de los asientos, además cuenta con techo corredizo eléctrico e iluminación de techo en LED. El volante ya conocido en Renault, está revestido en cuero y tiene función de calefacción, así como paletas para los cambios de marcha de modo manual. En la segunda fila encontramos un espacio muy amplio, a pesar de la caída del techo, el asiento del medio es cómodo y el túnel de transmisión es muy bajo. En el apartado de seguridad, cabe resaltar el completo equipo de tecnologías con las que cuenta la nueva Renault Arcana 2025 y que facilita la conducción. Cuenta con las siguientes características. 6 bolsas de aire más isofis, control crucero con limitador de velocidad, asistente de arranque en pendiente, control de estabilidad, sensor de parqueo delantero y trasero, frenos ABS, frenado autónomo de emergencia, frenado de emergencia con detención de peatones y ciclistas, alerta de abandono de carril, alerta de punto ciego, alerta de presión de llantas, alerta de exceso de velocidad, cámara de reversa, encendido automático de luces y sensor de lluvia, luces altas y bajas automáticas. En el apartado del motor, la nueva Arcana 2025 equipa el conocido motor TCE 1.3 litros turbo de inyección directa, que entrega 140 caballos de potencia y un torque de 260 Nm, entre las 1800 y las 3750 RPM. Este motor fue sometido a diferentes pruebas de rendimiento en el país, para asegurar la fiabilidad y la plena confianza que puede trabajar sin problemas con gasolina corriente. Cuenta con una caja automática EDC de 7 velocidades y doble embriague. Hay también 3 modos de manejo, MySense, Comfort y Sport. En conclusión, la Renault Arcana 2025 destaca por su rendimiento general, comodidad, equipamiento y versatilidad, y claro, por su diseño, que no pasa desapercibido en las calles. Al momento de hacer este video, ya varios concesionarios del país habían agotado las primeras unidades, y eso da cuenta del gran suceso que representa. Pero ¿cuál es su precio? La versión TECNO cuesta 124.990.000 pesos colombianos. La versión SPRIN ALPINE cuesta 133.500.000 pesos colombianos. Mientras que para México al momento no hay precio oficial, sin embargo, cálculo que comenzará la versión TECNO en 499.900 pesos mexicanos, pudiendo llegar a los 579.900 pesos mexicanos para la versión ALPINE. ¿Qué te pareció esta nueva Renault Arcana 2025? En nuestra opinión nos parece una SUV muy interesante, y vemos que va a tener mucho éxito en ventas en todo Latinoamérica. A pesar de que tiene un motor turbo, la marca dice que se puede poner gasolina corriente. Esto es algo genial. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos sus comentarios. Nos vemos en un pronto video.